Comunicado de María Corina Machado contra el dictador de Nicolás Maduro. Necesito que todos activen los me gustas, que todos se suscriban al canal, porque es un comunicado durísimo contra el dictador, como tienen que ser los comunicados. Los comunicados tienen que ser fuertes. Los comunicados tienen que darle un golpe en la costilla y dejarlo sin aire al dictador de Nicolás Maduro. Porque el dictador de Nicolás Maduro no va a querer abandonar el poder si no es por las malas. Y por eso María Corina Machado, y tengo información porque hoy estuve hablando con muchas personas importantes acá en el CEPAC. Una de ellas la vamos a entrevistar en unos minutos. No sé si lo puedo decir o no, pero a ver. Una parte importante, personas muy pero muy importantes, me dijeron de que no hay que intervenir Venezuela y que la revolución tiene que empezar desde el pueblo. Y esta persona, que no lo puedo nombrar, pero estuvo acá en el CEPAC, habló en el CEPAC, me dijo, mirá Fran, esto quiero que lo comentes, no lo digas, no digas mi nombre, pero comentalo. Así la gente se va dando cuenta por dónde quieren ir. Si lo quieren sacar a Maduro porque perdieron las elecciones, o sea, Maduro perdió las elecciones, no quiere salir por las buenas. Bueno hermano, el pueblo tiene que hablar, lo tiene que ir a buscar a Miraflores. Si no, fíjate lo que pasó en Bangladesh. La gente, el pueblo, salió a atacar, salió a sacar a la maldita casta política. Entonces, buenas noches, buenas noches hermanos, ¿todo bien papá? Entonces, ¿qué pasa? María Corina Machado salió a hablar el día de hoy. El día de hoy María Corina Machado salió a hablar y tiró un comunicado en sus redes. ¿Qué es este comunicado de María Corina Machado? El comunicado de María Corina Machado es para llamar al pueblo venezolano para hacer una marcha. Una marcha contra el dictador de Nicolás Maduro. Estamos hablando de que va a ser otra marcha más grande de la que fue la otra vez. Y esta vez quiere poner el pie en el acelerador y ponerle y mandarle quinta. ¿Qué significa esto? Significa de que María Corina Machado le planta la guerra al dictador de Nicolás Maduro. Y dice, acta, las actas, mata sentencia. Por eso, cuando se cumple un mes de nuestra gloriosa victoria, en la cual Edmundo González fue electo presidente, los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Ustedes van a decir, che Fran, ¿esto sirve? Sí, recontra sirve que María Corina Machado esté llamando al pueblo a hacer una movilización. Es muy, pero muy importante. Porque le está dando el nivel a la gente para que actúe. Y además está teniendo apoyo internacional. Yo lo he dicho muchas veces. A ver, yo, para mí, el mejor presidente que puede tener Estados Unidos es Trump. Pero si el pueblo venezolano es libre interviniendo Biden, que lo haga Biden. Y si quiere llevar todo el crédito, que lo haga. Para mí el mejor es Trump. No hay ninguna duda. Pero el pueblo venezolano necesita libertad. Entonces, si es necesario que vaya a buscar la cabeza Biden, que se lleve todo el tema político porque lo quieren utilizar, lo están utilizando porque están perdiendo las elecciones. Es más, un youtuber en Estados Unidos salió a hacer entrevistas a un supermercado y todo el mundo decía, voy a votar a Trump. Trump, Trump, Kamala no me gusta. Dos personas Kamala, 19 Trump. Entonces, las elecciones las tienen perdidas los demócratas. Por eso continuamos a escuchar un comunicado también que lanzó María Corina Machado. El comunicado es de Kamala también. Donde ayuda a María Corina Machado y la pone en un lugar alto. En un lugar alto. Pero bueno, primero vamos a terminar de leer el comunicado. Es un directo largo, un muchacho cortito. Porque ahora nos vamos abajo del hotel donde se está haciendo el CEPAC en México. Vamos a estar escuchando a Agustín Laje, a Verastegui. Vamos a estar hablando con un montón de periodistas. Vamos a estar hablando con un montón de empresarios. Vamos a estar hablando con un montón de personas, con presidentes. Así que estate adentro. También va a estar Bolsonaro. Así que vamos con esto. Este 28 de agosto en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano. No, ratificamos que acta mata sentencia. ¿Y esto por qué dice acta mata sentencia? Porque la Corte Suprema de Venezuela, manejado por un trabuco que es chavista, le dijo a Maduro de que Edmundo González no es el presidente. Y que el presidente de Venezuela es el dictador Nicolás Maduro. Así es fácil gobernar, ¿no? Cuando no hay división de poderes, cuando toda la Corte Suprema de Venezuela está siendo manejada por chavistas. Así es fácil. Claro, yo me presento en las elecciones, gano y no me lo vas a reconocer. Porque son todos chavistas, manga de lacras, parásitos, sinvergüenzas. Entonces, diciéndote esto, quiero que entiendas por dónde viene la mano. Bueno, María Corina Machado está teniendo ayuda desde los Estados Unidos. Kamala le tiene un comunicado. Vuelvo a repetir, para mí lo mejor es que Trump gane las elecciones, que Biden, digamos, siga estando quieto y que gane Trump y que Trump haga algo con Maduro. Así se lleva todo el crédito. ¿Por qué? Porque lo van con más a Trump. Pero, vuelvo a repetir, acá está en juego la vida de un montón de venezolanos. Y si es necesario que Kamala o Biden haga una jugada estratégica para sacarlo a Maduro y quedarse con todo el costo político o todo lo a favor, perfecto, que lo hagan. Pero necesito que Maduro salga ya. Quiero a Venezuela libre. Estoy cansado de que maten chicos en la calle. Y no me olvido de todos los parásitos que están ahí atrás y me dicen, fijá, están mintiendo. En Venezuela no matan a nadie. ¿Seguro que no matan a nadie? ¿Qué pedazo de mentiroso chavista que a vos te manda la dictadura de Maduro? Muchachos, a continuación les voy a mostrar un video. Es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Es más, lo voy a tener que censurar con mi cara. De lo fuerte que es. Pero pueden escuchar los gritos. Como un padre está con su niño, con su hijo, y le dice, se me muere, se me muere. Porque le pegaron un tiro en la yobular. Entonces, para estos parásitos, para estos chavistas que me dicen, no, dejá de mentir, en Venezuela no existe una guerra civil, en Venezuela no pasa nada, está todo tranquilo. Pasa esto en Venezuela. Mirá, mirá, veía el papá llorando. Veía el papá llorando. Y ahí lo levanta al hijo. Y lo sube a una moto. Ahora, vos me vas a venir a decir chavista o kirchnerista de cuarta. Te voy a llamar pito corto porque es lo que sos. Como todo kirchnerista, todo zurdo, todo sucio, todo muriente. Vos me vas a decir a mí... Vos me vas a venir a decir a mí que no puedo decir que hay una guerra civil en Venezuela, que no está habiendo un enfrentamiento entre ciudadanos de bien contra los militares. Parásito. Vos y todos los zurdos de mierda, los comunistas, son responsables de lo que están pasando en Venezuela. Por eso, muchachos, necesitamos que se haga algo. Por eso, la genia de María Corina Machado llama a hacer una marcha el 28 de agosto. Cada día tenemos más fuerza y vamos hasta el final. Ganó Venezuela, acta, mata, sentencia, a la calle el 28 de agosto, a un mes del triunfo del 28 de julio. Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Maduro y su régimen. Va a ser en Avenida Francisco de Miranda, a la altura de Lido y Caracas. Gente, si son venezolanos y pueden transmitir desde allá y quieren utilizar mi canal, lo hacemos. Se ponen en contacto conmigo vía Twitter, vía Instagram. Me llamo Fran Fijap y me dicen, che, Fran, quiero transmitir la marcha. Perfecto. Hablamos, te descargas Zoom o alguna aplicación o Discord y transmitís desde la marcha. Así todos juntos podemos hacer periodismo independiente y podemos ayudar a sacar al ser nefasto de Nicolás Maduro. Che, me corté el pelo acá en México, me mató el peruquero, boludo. Me dejó reperado. Pero bueno, sigamos. Va a ser el día miércoles 28 de agosto y la hora puntual va a ser a las 11 de la mañana. 12 horas en Argentina, 11 de la mañana, hora Venezuela. Acta, mata, sentencia. Este es el comunicado de María Corina Machado llamando a una marcha histórica. Pero esto no termina acá. Ahora, ¿por qué? Porque yo te hablé hace unos minutos de que, saludos desde Colombia, saludos amigo, te quiero mucho. Hace unos minutos te hablé y te dije, ojo, ojo, que Estados Unidos, Biden, quiere quedarse en el poder. ¿Y cuál es la arma secreta que tienen los demócratas? Venezuela. El arma secreta que tiene Biden con Kamala es Venezuela. Y quieren utilizar Venezuela, quieren agarrar algo noble para seguir en el poder. Aclaro de que a mí, personalmente, no me gusta que hagan esto. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero que gane Trump. Sé que Trump es muchísimo mejor presidente que la mierda de Kamala. Pero vos me ponés la situación de Venezuela, donde estoy viendo que están matando a los chicos. Si Biden hace algo y acciona para querer ganar votos, que lo haga. Total, va a perder. Pero que lo haga. Que lo haga. Dale, acelerá, hacelo. Dale, que los pibes se están cagando de hambre. Están muriendo en Venezuela. Los jubilados ganan 3 dólares por mes. Parásitos. Hagan algo. Por eso, Kamala mandó un comunicado. Este comunicado que manda Kamala es para apoyar a María Corina Machado. Gracias, hermano colombiano. Gracias por esos mil pesos colombianos. Te quiero mucho, hermano. Entonces, le manda este comunicado. Que ahora vamos a escuchar. Vuelvo a repetir, muchachos. En instantes vamos a estar en vivo y en directo en el CEPAC. Vamos a estar escuchando a Agustín Laje, a Bolsonaro, a Bestei. Vamos a estar escuchando a todos. Así que necesito que todos se suscriban al canal y que le den me gusta. Porque acá, en Franfi Hub, tenés siempre la mejor información del mercado. Y no me lo podés negar de que acá siempre te enterás de todo. Siempre te enterás de todo en el momento. Así que no te olvides de suscribirte. Así llegamos a los 600K. Y además de darle me gusta al directo. ¿Por qué? Porque mientras mayor número de me gustas das al directo, a más personas llegamos. Nos vamos al comunicado urgente de María Corina Machado. Y la vicepresidente Kamala de los Estados Unidos. Que para mí es una zurda comunista nefasta. Pero bueno, hay que ver estas cosas. Y hay que analizarlo. Y no hay que llevarse si están buscando hacer algo en Venezuela. Gente, comunicado de Kamala. No se olviden de suscribirse al canal. De darle me gusta. Y escuchamos el comunicado. Les comento que voy a sacar el comunicado de José Fernández. Vayan al canal de José Fernández. Que también hace estas cosas. Nada. Escuchamos el comunicado. Y preparo todo para ir bajando al CEPAC. Así escuchamos al Aje. Nos conmueve que los líderes del mundo democrático reconozcan el coraje y la determinación del pueblo venezolano a ser libres. Saber que no estamos solos nos da aún más fuerza. Los venezolanos estamos unidos como nunca antes. Gracias, BP Kamala Harris, por defender los valores democráticos que son el espíritu de nuestra victoria. Venezuela será libre. Nuestras familias volverán a casa. Pero nos juntaron justamente un documento que la vicepresidenta de Estados Unidos ha enviado a Edmundo González y a María Corina. Pero está en inglés. Ya nosotros lo tenemos. El canal de José Fernández ya lo tiene traducido. Muy bien. Un momento. Y aquí tenemos ya traducida esta carta enviada justamente de Kamala Harris. Vamos a leer entonces. ¿Qué envió Estados Unidos, una de las mujeres más poderosas del mundo? El vicepresidente, señor Edmundo González Urrutia, señora María Corina Machado Caracas. Gracias por sus recientes cartas. Me alegra que me hayan escrito reconociendo que el pueblo y la oposición venezolanos enfrentan una creciente represión de arrestos, censura por parte de un régimen que se niega a aceptar. Vamos a continuar que se niega a aceptar los resultados de las elecciones democráticas del 28 de julio. El coraje demostrado por el pueblo venezolano que sigue defendiendo sus derechos y exigiendo un futuro democrático es admirable y necesario en la marcha de Venezuela hacia una democracia restaurada. Los recientes acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio ponen de relieve la imperiosa necesidad de transparencia, rendición de cuentas en el sistema electoral venezolano. Es fundamental que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se atenga a los más altos estándares de transparencia. Esta transparencia debe incluir la publicación de los resultados de las elecciones a nivel de los colegios electorales. Esta transparencia no solo es un aspecto fundamental de un proceso democrático, sino también es un paso decisivo para reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Estados Unidos apoya el deseo del pueblo venezolano de un cambio específico y democrático tras años de corrupción gubernamental, abuso de poder y mala gestión económica. Vamos a continuar. Insto firmemente a las fuerzas de seguridad de Venezuela que demuestren moderación, respeten los derechos humanos y la libertad de expresión de todos los venezolanos y protejan al pueblo venezolano de amenazas y ataques políticos. Las violaciones de estos derechos solo profundizan la crisis y obstaculizan los esfuerzos por lograr una solución pacífica democrática. La comunidad internacional es particular, en particular los países de nuestro hemisferio compartido. Deben permanecer vigilantes y expresarse enérgicamente para condenar estas violaciones que apoyan al pueblo venezolano en su búsqueda de justicia democrática. Como han demostrado nuestros socios en la región, desempeñan un papel para garantizar que se escuchen y respeten las voces del pueblo venezolano. Estados Unidos seguirá firme junto al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. Seguiremos alentando a las partes en Venezuela que inicien conversaciones sobre una transferencia de poder respetuosa y pacífica de conformidad con la ley electoral y los deseos del pueblo venezolano. Muy bien, este es justamente el pronunciamiento que ha hecho Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, quien defiende los valores democráticos y hace un énfasis justamente en María Corina. Justo han mencionado de que su lucha, la lucha que ha hecho María Corina es muy importante para que regrese la democracia. Bueno, muchachos, acabamos de escuchar el comunicado. Volvemos a felicitar acá a los chicos de José Fernández. Nada, gracias ahí por hacerme la aguchada. Bueno, escuchen bien. Recién acabamos de escuchar el comunicado de María Corina Machado. Vuelvo a repetir, para estar al tanto de todo, no se olviden de suscribirse al canal. Ahora estamos en el CEPAC, estamos en México. Vamos a entrevistar a los políticos más importantes de la región. Vamos a estar entrevistando a Agustín Laje, vamos a estar entrevistando a Cast, vamos a estar entrevistando a un montón de personas en el directo que vamos a hacer ahora. Ahora, necesito que todos activen los me gustas, que todos se suscriban al canal y a continuación escuchen lo que vamos a hacer. Yo tengo que conectar el celular este, lo tengo que conectar abajo, ¿sí? Y arrancamos la transmisión y vamos a escuchar los envíos en directo a todos los políticos que están abajo. Va a ser un directo de una hora y media más o menos. Son todos los políticos que tienen pelotas, liberales libertarios, de derecha, liberales clásicos, que están en contra del dictador, del tirano de Nicolás Maduro. Y están a favor y bancan a María Corina Machado. Por eso es un directo muy especial. Y además, necesito que estés bancando en el canal, porque vuelvo a repetir, muchachos, es una cobertura. Soy el único medio que está haciendo esta cobertura y necesito el apoyo de ustedes. Por eso, si lo pueden compartir por Instagram, por Twitter, se los agradezco un montón. Escuchen lo que vamos a hacer. Yo ahora, yo ahora voy a cortar directos, ¿sí? Y los va a hostear a un nuevo directo que vamos a empezar en unos minutos. Este directo que vamos a escuchar en unos minutos, necesito que todos, que todos, le den me gusta y que lo compartan, ¿sí? Es urgente CEPAC México en vivo. Libertarios en contra de Maduro, ¿sí? Necesito que todos activen los me gusta. Fijá, sos re fantasma. ¿Fantasma de qué, pelotudo? Estoy haciéndole alguna cobertura, boludo, histórica. ¿Qué me venía a decir, pelotudo? Bobo, te va bañado por Gil y por vos, que sos fantasma. Escuchen, los voy a reenviar al nuevo directo y necesito que todos activen los me gustas, que le den like, porque vamos a estar entrevistando a todos los políticos que están acá en el CEPAC y nos van a contar cuáles van a ser su posición contra el dictador de Nicolás Maduro, si apoyan a María Corina o no, si la derecha está a favor o no de Nicolás Maduro, si están a favor o no de María Corina Machado. Por eso, muchachos, es muy importante que todos vayan al directo que les voy a pasar. Agarren el link que les voy a pasar por el chat y le dan click. O si no, se quedan en el directo que los va a hostear, ¿sí? Y urgente CEPAC México en vivo, perfecto. Se los paso por acá. Gente, ahí les estoy mandando el link. Todo esto es, ya les digo, muchachos, todo esto es a pulmón, todo esto es a pulmón. Lo hago con los pocos recursos que tengo. Y nada, muchachos, va a ser una cobertura muy buena, así que los espero a todos en el directo. Y vuelvo a repetir, habla Agustín Laje, iba a hablar Milei, va a haber un mensaje de Trump. Nada, muchachos, va a haber un montón de cosas y todo relacionado con Venezuela. Así que los espero a todos en el nuevo directo, corto acá y los espero en el nuevo vivo.